son las ocho y media de la mañana hoy la carrera comienza más pronto que nunca porque los ciclistas cogen las maletas y se van tanto a francia como a la comunidad valenciana para seguir la competición a partir del miércoles los ciclistas hoy no serán el punto de foco en la isla porque rafa nadal juega a partir de esta hora la final de la australian open donde luchará por ese vigésimo primer gran slam aún así nosotros vamos a hablar con los ciclistas los cicloturistas ya han salido a las ocho y media de la mañana playa de palma palma de mallorca es un paraíso y y y y y y y Aquí estamos con Nils Poli, el campeonato de la Tour de France en el año pasado. Estás el segundo en París-Roubaix en el año 2019. ¿Qué esperas de 2022? Sí, lo veremos. Creo que el winter fue bastante bien, el chévere fue bastante bien, así que voy sin estrés a la temporada y luego veremos qué resultarán. ¿Veremos a ver a Rubén o a Flanders en el campeón de la carrera, o es demasiado difícil de seguir Mathieu van der Poel o Gutiérrez? Sí, por supuesto, Mathieu y Valds son muy fuertes, pero todavía es mi objetivo hacer un buen resultado, así que tengo que seguirlo. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas, Gonzalo Serrano. El año pasado deslumbraste a la afición haciendo un muy buen papel en las Clásicas del Norte. Este año, ¿qué podemos esperar con esa nueva incorporación de Alex Aramburu a ese tridente que podéis formar, Iván García, Cortina y tú? Bueno, pues el equipo lo hemos reforzado con la incorporación de Alex. Seguimos en el mismo trabajo, yo creo que empezamos bastante bien. Por desgracia, pues ayer sufrió una caída y no pude estar en el final, pero bueno, las estaciones están acompañando y espero poder estar delante otra vez en las Clásicas y poder hacer buen papel con el equipo allí. ¿Esa punta velocidad que tienes no la podemos menospreciar? No, bueno, tampoco es una punta velocidad como un final como el que puede ser hoy, pero bueno, son finales un poco más picando para arriba, que se agasta un poquito más a mí, que al final es donde más puedo sacarme partido. Luis Más, último día de la Challenge Mallorca, ¿qué valoración haces de esta edición? No, la verdad es que muy bien. Ha sido, hemos encontrado un tiempo genial. Estas carreras muy bien, ha habido mucho espectáculo, muy buena participación y la verdad es que hemos echado un poco de menos la zona del Pla. Es demasiado tierra, pero la verdad es que, como siempre, genial. Y este año, tu pico de forma, ¿dónde lo vamos a encontrar? Bueno, ahora esperemos que ya es en el Giro d'Italia. Estamos ahí en una presa de acción del equipo. Es muy complicado siempre estar allí, hay muy buenos, pero necesitamos que la primera parte sea el Giro. Buena suerte, Luis. Gracias. Aimee. 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 En el paseo de Palma Está situada la línea de meta Va a haber tres pasos En el tercero se decidirá el ganador Los dos primeros son en el circuito Que llegará hasta la catedral Vamos a terminar esta semana de ciclismo En un lugar de lujo ¡Viva Nacial! ¡Viva Nacial! ¡Viva Nacial! ¡Gracias! Solo queda un último paso por contrameta y ya será turno del sprint final. El último ganador aquí en Palma de Mallorca fue Mateo Moschetti. ¡Gracias! 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 Felicitaciones, my first win por profesional ¿cómo estás? Yo me siento super claro. Creo que es mi tercera carrera. Realmente con un saludo. También quiero agradecer toda mi equipo que ha hecho un super bolo. En la segunda carrera, se puede pasar muy bien. Después, estoy en la final de la posición. Y a la final, la final. También quiero agradecer Michael Schwarzman. Es un coureur con mucha experiencia que me ha gustado el final. Y es increíble. 23, 21, 30, 41 y 19 son las edades de los ganadores de los 5 trofeos de esta Challenge Mallorca. Team Vélez y, sobre todo, Alejandro Valverde, son la excepción en esta generación de auténticos talentos tremendo. Arnaud Delis, primera victoria como pro. Había conseguido varias victorias sub-23, pero había hecho noveno en la última Paris Tour sub-23. Así que, ha sido un poco sorpresa, como él nos ha contado. Nos alegamos mucho por estos jóvenes talentos. El Lotto Soudal no para de sacar victorias. Eso que tanto necesita este año para mantener la primera categoría del World Tour. Desde aquí, desde el Puerto de Palma, me despido. Ha sido una semana brillante. Me ha encantado vuestro apoyo que habéis dado a mis vídeos y estoy muy agradecido. Ya sabéis, esto solo acaba de empezar y la temporada va a ser larga. Está todo por ocurrir. Nos vemos pronto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.